No, 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 no. Chiqui, ¿qué viniste a decirme de ella? Tu esposa se metió en un bar de mala muerte y agarró tremenda borrachera por tu culpa. ¿Y se puede saber por qué hizo eso si ella tiene muy malos tragos? Bueno, está muy afectada por lo tuyo con Bella, pues. Yo le alquilé un cuarto en el hotel del pueblo. Bueno, voy para allá y tengo que hablar. No lo hagas, no lo hagas, Villanueva. Por lo menos va a dormir dos días. Y además que no te quiere ver ni en pintura. Yo me encargaré de llevarla de vuelta a Caracas. Dime una cosa, Carreño. Hace un tiempo tú no te podías ni ver con Chiqui. Y últimamente, no sé, me los encuentro juntos por todas partes. ¿Se puede saber por qué? ¿Acaso te metiste a guardaespaldas de ella? Casualidad de la vida, Villanueva. Ahora vamos a hablar del asunto por el que vine. Bella de la Rosa. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres hablar sobre ella? Que no voy a permitir, Villanueva, que te burles de Bella como lo hiciste con Valentina. ¿Me copiaste? Escúchame bien, Carreño. No te voy a permitir que te metas en mi vida personal. ¿Me copiaste? Ay... Ay... Ay, ¿qué...? ¿Qué es esto? Ay, ¿qué sitio es este? ¿Dónde...? ¿Dónde estoy? Buenos días. ¿Tú aquí? Mm-hmm. Ay... Ay, no me digas que... No me digas que entre tú y yo... Tú y yo tuvimos una noche intensa y apasionada. No me... No, no, no. Entre tú y yo pasó algo, Franklin. Estuvimos juntos. Sí, Villanueva, no me vas a decir que se te olvidó. Sí, anoche me rogabas y me suplicabas que querías más. Ay, cállate. ¡Cállate, mentiroso! No me lo recuerdes. Déjame decirte, Siquinquirá, que... De la noche que pasamos ayer, quedé exhausto, quedé cansadísimo. Además, que tú eras una mujer muy insaciable. Ay, cállate. Cállate, por favor. Eso no lo repites. No lo vuelvas a repetir más nunca. Sí, por favor. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. No pasó nada, quédate tranquila. Te emborrachaste y te dormiste. Eso fue todo. ¿Y Oriente todavía está en la hacienda? Sí, todavía está en la hacienda. Hoy se filma el final del comercial. Tu marido está con Bella. Ay, no, no, no. Oriente, ya va, mi amor. Las cosas no tienen por qué ser así. Yo entiendo que tenemos problemas, pero... Pero nosotros podemos darnos un chance. En mi vida, toda la pareja tiene... Tú y yo no somos una pareja. Nunca lo hemos sido, Chiqui. Somos una mentira. Una mentira que se tiene que terminar. Chiqui, yo me quiero divorciar de ti. Te prefiero muerto antes de verte en los brazos de otra mujer. Y menos en lo de la tal bella esa. Chiqui, por favor. O sea, ¿tú quieres que yo me quede contigo... Sabiendo que no te quiero? Que mi mente y mi corazón están en otras partes. Por este, mi vida. Yo quiero estar contigo. Yo siempre lo he soñado así. Yo siempre... Yo siempre quise estar a tu lado, Chiqui. Chiqui, Chiqui. No te hagas la niña. Por favor, yo no quiero esto para ti. Tú te mereces un hombre. Un hombre que te quiera de verdad. ¡No! Que te haga feliz, que te dé la vida que tú te mereces. No, mi vida. Yo no quiero a ningún otro hombre. Yo te quiero a ti, Oresti. Yo... Mi vida, yo... Yo te prometo que yo... Que yo puedo cambiar. Que yo puedo ser la mujer que tú tanto quieres. No. Es que tú no tienes por qué cambiar. Tú no tienes por qué complacerme. No tienes por qué rogarme, Chiqui. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué la podercita esa tenía que atravesarse en nuestro camino? ¡La odio, Oresti! ¡La odio! Chiqui, escúchame. Escúchame, escúchame, por favor. Bella no tiene nada que ver en esto. Chiqui, lo nuestro. Se partió hace mucho tiempo, mi amor. Escúchame, Chiqui, tranquilízate. No tiene ningún sentido seguir alimentando esta mentira. Tú y yo no somos una pareja. Lo mejor es que cada uno siga su camino. Porque juntos nunca vamos a poder encontrar el amor. ¡No, Oresti! Mi hija es demasiado para ti, marginal. Mi hija es un tesoro, Chico, que se merece a un hombre de su nivel. Tu hija siempre me decía lo mismo, Lorenzo. Aunque yo sé que ella desea lo contrario. ¿Qué estás insinuando tú, policía? Que mi hija es la que está detrás de ti. Mira, Lorenzo, si tú gritas, yo también grito, Chico. Quiero que sepas que, chiquiquirá, a mí no me interesa. Porque las mujeres frívolas como tu hija no son mi tipo. ¿Cómo te atreves a ofender a mi hija delante de mí? Mira, quiero que sepas, Chico, que si a mí me da la gana levantarme un camión de mujeres como tu hija, yo lo puedo hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque este marginal que está aquí sabe cómo tratar a las mujeres, Chico. No te quiero cerca de mi hija. Porque te juro que te mato, policía. Ni a cien metros de distancia, ¿estamos? Porque con hacer así, con mis dedos, tú y toda tu familia desaparecen. ¿Tú me estás amenazando, Lorenzo? Entonces hazlo como un hombre y dejas de estar trepándote por las ramas, de frente. ¿Tú quieres averiguar si es una amenaza o no? Acércate a mi hija y lo verás. Lo que te queda, mi amor, es ser fuerte y esperar que venga otro amor a tu vida. No, mamá, no, es que yo no quiero otro amor, no quiero. Yo el único hombre que quiero es a Orestes, mamá. Y no soporto, no soporto que se vaya con otra mujer. Y menos con la tal bella de la Rosa, menos. Es por eso. Orestes te pidió el divorcio por esa mujer. Sí, mamá. Esa, esa mujer es su amante. Sí, yo los vi, yo los encontré juntos. Dios mío, pero eso, pero eso es terrible. No puede ser, no puede ser, Dios mío. ¡Qué maldición tenemos las mujeres de esta familia! ¡Por Dios! Mamá, ¿por qué tú dices eso? Por tu papá. Él también tiene un amante. Yo me fui tierra para Barranquilla y me voy con Daniel. Mamá, ¿pero cómo es eso que Consuelo se fue con Danielito para Barranquilla? Sí, mi amor, y con el corazón roto. Si tú no querías nada con esa muchacha, ¿por qué la ilusionaste? No, mamá, no, 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 las cosas no son así. Además, lo que pasó fue responsabilidad de los dos. Y yo le hablé muy calva a ella desde el principio y le dije que yo no estaba enamorado. A mí el que me preocupa es Daniel Eduardo. Ese niño no está bien de salud. ¿Y qué es lo que tiene Danielito? Ah, pues no lo sé, pero nada bueno debe ser. Figúrate, hasta le dio un faído y todo. Mira, mi papá, mi papá siempre ha sido algo mujeriego, pero de ahí a tener un amante. No lo defiendas, chiqui. Tú sabes que toda la vida Lorenzo me ha irrespetado. Bueno, mamá, lo mejor es que tú no has sabido complacerlo. No sé si fuera más atrevida, más moderna, si tomaras la iniciativa de vez en cuando... Bueno, chiquiquita, y a ti esas tácticas no te han servido para mantener tu matrimonio, para no perder a Orestes. Mi amor, cuando se acaba el respeto, nada funciona. Yo no voy a dejar que me quiten a Orestes tan fácilmente. La tal bella de la Rosa no sabe, ella no tiene ni idea con quién se metió. Ella va a tener que vérselas conmigo. Yo no le voy a dejar la puerta abierta. Yo voy a defender mi matrimonio como sea. Mira, caraota, ven acá. Venga acá, caraotica. Eres tú quien me va a ayudar a mí. Hola. Hola, mi amor. Hola. Canelita y yo vinimos a secuestrarte. Te queremos invitar a almorzar. ¿Ah, sí, muscorrofio? ¿Cómo es eso de que tú y Canelita me quieren invitar a almorzar? Eso lo invento. Bueno, mi amor, almorzar exactamente no. Lo que pasa es que la niña quería que fuéramos a pasear o de repente a comer un helado. ¿Verdad, mi amor? No me eches a perder la cosa, caraota, por favor. Mira, chiqui, en este momento tengo demasiado trabajo en la publicidad. Tengo que terminar la campaña contra el SIDA y me tengo que reunir con Campos. Ay, mi vida, pero no te puedes escapar aunque sea un ratico. Ay, tú sabes, por ella. Ella te quiere mucho. A ver, dime una cosa, Canelita. ¿Tú de verdad, de verdad quieres ir a comer helado? ¿Tú no sabes que a mí me encanta almorzar el helado? ¿Ves? Mi amor, si le dices que no, ella se va a poner muy triste. Además, tú sabes todo lo que ha sufrido la pobre criatura. Bueno, ¿y si hacemos una cosa y si vas a comer helado con Chiqui y después yo salgo y te llevo al cine? No, con la sangre en Chinche no. Anda, ven tú. Bueno, está bien. Voy a buscar mis llaves y después me arreglo con Jorge Campos. Vamos, pues. Ay, Canelita, mi amor, tú no te vas a poder comer ese helado tú solita. Es demasiado grande. Ay, tan bonita, tan graciosita. Mi amor, mira, si hasta parece nuestra hija. Parecemos una familia feliz. No, mi mamá, ni loca. Ay, Canelita. Ay, los niños y sus cosas, mi amor, ¿verdad? Ahora este, mi vida, yo de verdad quiero darte las gracias. Yo te juro que estoy haciendo esto solo por la niña. Y yo sé que tú también. Mi amor, tienes que apurarte con ese helado tan grande porque yo tengo mucho trabajo en la publicidad, ¿entendiste? Ay, mi vida, pero tú estás así tan desesperado por eso. Tranquilo, mi amor, relájate y no te preocupes. Que todo el mundo sabe que tú estás haciendo todo lo posible para salvar la empresa. Yo creo que tienes que ir al circo todo lo contrario. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que apareció otro problema en la agencia. Al parecer hubo un gran desfalco. Y el principal sospechoso es Lorenzo. Mi papá. No puede ser. Que no, Chiqui. Ya te lo dije, no puedo ir con ustedes al parque. Tengo demasiados problemas. ¿Quieres que te prepare un bañito caliente? La sangre chinchosa está loca por ti. Mira, Moscorrofio, ¿por qué no vas a la cocina y le dices a alguna de las muchachas que te dé un refresco? Anda. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Chiqui? Tú estás utilizando a la niña para acercarte a mí. Le estás haciendo creer que entre nosotros no pasa nada. ¿A qué estamos jugando? ¿A la familia feliz? Ay, mi vida, no seas injusto conmigo, chico. Yo lo único que quería era que la niña pasara un rato agradable. Eso es todo y además, ella te quiere mucho. O sea que tú estás complaciendo a Canelita. ¿Y de cuándo acá? Bueno, mi amor, es que acaso no te has dado cuenta que yo a esa niña la adoro. Por favor, Chiqui. Eso no te lo crees ni tú. A ti nunca te han gustado los niños y mucho menos ella. Pues no, te equivocas. Mi vida sí me gusta. Además, yo he aprendido a tomarle mucho cariño a Canelita y... Y fíjate que estoy pensando en adoptarla. ¿Qué te parece? Ay, no, 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 suelta eso, chica, que lo vas a quebrar. Venga acá, concéntrate, que yo necesito hablar contigo. No, baja los pies de ahí, que ese mueble es carísimo. Pero feo, lo de plástico será más bonito. Ay, esta niña es una salvaje, ¿qué voy a hacer con ella? Suelta eso, que lo vas a dañar. Tú si eres fastidiosa, entonces me voy con muñeca. Ay, no, 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 calabotita, 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 ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ay, Canelita, yo necesito que tú entiendas que yo quiero que tú parezcas una niña, ¿ves? Sifrina como tú. Ay, qué asco. No, Sifrina no, delicada que es otra cosa. Mira, las niñas tienen que ser como una rosa, suavecita, ¿ves? Eso me lo enseñó mi mamá. Y yo quiero que tú aprendas, porque yo te quiero enseñar como si fuera tu mami, ¿ves? Tú nunca vas a ser mi mamá, sangre chinche. Concha, tú si eres maluca, vale. Tú no ves que yo te quiero. ¿No te gustaría que Orestes y yo te adoptaras? ¿No te gustaría que yo te adoptaras? ¿Qué es eso, chiqui? ¿Qué le estás diciendo a la niña? No, no, Canelita, mi amor, no puedes ver televisión, porque ya es muy tarde. Tienes que acostarte. Mira, la sangre chincheza no va a ser mi mamá. Ay, no, mi amor, no pienses en eso. Mañana hablamos, ¿ok? Canelita, ¿tú no quieres que yo te venga a buscar mañana otra vez para comer helados? No va a ser mi mamá. Mi mamá está en el cielo. Mi amor, nadie quiere quitarte a tu mamá. Por el contrario, queremos hacerte feliz y darte un hogar. Mira, si alguien va a ser mi mamá, que seas tú. Ay, mi amor. Dame ya, vente, vente. Vamos a dormir, ven. ¿Ves lo que le haces a la niña? La tienes toda confundida. Ah, la estás utilizando para reconquistar Orestes. No me lo niegues. Mamá, por favor, ¿cómo puedes decir esa estupidez, chica? Yo lo único que quería era, era, bueno, hacer algo bueno por la niña, por la caraótica. Y, bueno, yo pensé que ya se iba a alegrar, eso es todo. No trates de engañarme, chiquinquirá. Lo estás haciendo para reconquistar Orestes, para mantenerlo a tu lado. Harías cualquier cosa por mantener a Orestes a tu lado. Ah, y no entiendo por qué, ¿para qué lo haces? Si lo quieres tanto, ¿por qué lo engañaste con Franklin? No me sigas evadiendo, chiquinquirá. Tú podrás engañar a todo el mundo, pero a mí no. Yo sé que tuviste algo con Franklin. Ya te dije que eso es mentira, es mentira. ¿De dónde sacaste esa cochinada, mamá? Eso no es lo importante, confíe en mí. ¿Es verdad o no? Fue él, ¿verdad? Fue el policía marginal, es el que te metió esa estupidez en la cabeza, ¿verdad? Bueno, sí, él me lo dijo. Se lo rogué, le supliqué que me dijera la verdad. O sea que tú le vas a creer más al policía que a tu propia hija. Eso confirma mis sospechas. De lejos se nota que te mueve el piso. ¡Cállate! ¡No vuelvas a decir eso nunca más en tu vida! ¡Ese hombre es un patán, un marginal, un gorila pata en el suelo que no me llega ni por los tobillos! ¡No hables así, chiquinquirá! ¡No denigres de Franklin! ¡Se te olvida de dónde mismo vienes tú! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo pudiste llegar a tanto? ¿Cómo te atreviste a pegarle a tu propia madre? Yo no soy tu hija. Tú misma me lo acabas de decir. Estuviste a punto de restregarme en la cara que yo también soy una marina. No, no, no. Eso no es así. Es así. Yo daría la vida por ti. Y tú lo sabes. Yo solo quiero hacerte feliz. Yo solo quería que dejara de espotricar de Franklin solo porque es pobre. Y, mamá, hija, si yo pudiera cambiar las cosas, tú tendrías mi sangre. Ay, mamá. Mamá, es que no te das cuenta. Es que eso me atormenta. Que solo pensar que no soy tu verdadera hija es una pesadilla, mamá. Yo quisiera ser como tú, mami. Yo quisiera ser como tú. Sí, hija, pero es que la gente vale por lo que tiene dentro, no por una cuenta bancaria. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Por qué te empeñas en juzgar a las personas por lo material, mi amor? Perdóname, mamá. Perdóname, por favor. No me dejes nunca, mamá. Y, por favor, tú no. Tú no, por favor. No me dejes nunca, mamá.